Sentado frente al mar, mil besos el sol le di Después le dije adiós, todo termina aquí, que ella me dijo así Abrázame y verás, que el mundo es de los dos Salgamos a correr, busquemos que el ayer, que no se sorprende Puerto amor, Puerto amor Te aleché de ti sin saber por qué Y yo la dejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul, el buen color Mil violines en su voz, susurraron un adiós Y un amor se quedó, perdido frente al mar Y el viento se llevó Silencio sin piedad Encontraré nada Si me dejó, más en la soledad Su voz me grita raro, no te vayas de mí Puerto amor, Puerto amor Se alejé de ti sin saber por qué El viento se ecumen por qué y en la soledad Su voz me dejó, su voz me quedó Y en la soledad Uribe de ti sin saber por qué Él se detiene por qué Y en la soledad Y en la soledad Y en la soledad Mi puerto, puerto amor Mi puerto, puerto amor